¿Cómo se ha dificultado el acceso? Durante el 2013 la labor que hemos tenido se ha dificultado especialmente por el acceso, ya que a pesar de que un auto de los jueces nos concedía la entrada como una ONG, este auto no fue respetado. Hubo cambios no explicados en cuanto al horario que dificultaban el acceso. Las personas que tenían que visitar tenían que estar acreditadas y la entidad tenía que presentar sus estatutos y en uno de ellos tenía que indicar específicamente que trabajaba con las personas que estaban interesadas en los CIEs. El acceso a visitar a los internos siempre se ha visto dificultado porque no existe un criterio unificado de las personas que ejercen la custodia, los agentes de policía que nos reciben a la entrada y es muy variable. Puede suceder que un día vayamos a la visita y nos encontremos con un cartel que ese día las visitas están suspendidas o bien que por criterios de la dirección las visitas de ese día están reducidas en cuanto al tiempo para poder hablar con los internos. La dificultad está en que no tenemos acceso al interno de una manera cercana. Con esto me quiero referir que continuamos hablando con estas personas a través de una reja sin posibilidad de contacto y dificultándonos el acceso a poder darles los documentos que a veces nos proporcionan los abogados para que ellos puedan firmarlo. Todo tiene que estar mediado a través de los policías y en un determinado momento el policía te puede decir que esa documentación, que a veces es urgentísima que la firmen ese mismo día, la dejemos y que la vayamos a buscar otro día o que esto ya lo consultarán con la dirección. Mayoritariamente lo que nos encontramos es que en realidad no son personas que tengan antecedentes penales graves en su mayoría, sino que son personas que están mayoritariamente por el hecho de no tener un permiso de residencia. Nos hemos encontrado con situaciones de padres de familia, también nos hemos encontrado con personas enfermas, físicas y mentales. Nos hemos encontrado también con personas que tienen muchos años viviendo aquí en España y que están muy arraigadas, personas que han tenido permiso durante mucho tiempo y que dada la circunstancia de crisis no han podido renovar su permiso de residencia con hijos menores a cargo y que están siendo expulsadas. En el fondo lo que nos encontramos son personas que viven en una situación de pobreza y que cada vez están siendo excluidas. Nos explican las carencias que existen al interior, que pueden ir desde falta de ropa, productos de aseo o las condiciones en las que se encuentran conviviendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!